Hola chicos, pero esto se está un poco Te la doy a ti Come Alguien a lo día no me tengo que salir Ay Ya no come carne Tenga lechuga y fruta ya Tengan ¿Qué niña que ya tiene? ¿18 de hijos? A los ¿No ven? ¿No ven? ¿No ven? ¿Con mi hermano Andrés? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿No ven? ¡No quédalo! ¿Les preparan los tacos niños? ¡Abre! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Abre! ¡Sí! ¡Abre! ¡Andrés! ¡Una! ¡Dos! ¡Abre! ¡Cuerde! ¡Cuerde! Aunque sea uno ¡Aca! ¡Una sopa! ¡Come sopa! Pero la meta ¿Quieres crecer? ¿Verdad? ¿Quieres crecer? ¿Quieres crecer? ¿O quieres quedarte veneno? ¿Te hablo? ¿Quieres crecer o quedarte veneno? ¿Quieres crecer o quedarte veneno? Te pregunto, ¿Quieres crecer o quedarte veneno? ¡También! ¿Quieres crecer? ¿También tienes que comer tac? ¿Quieres crecer? ¡Come ataca! ¿Les dio gusto ver a Juanita? ¡Sí! ¿Está llena verde? ¡Sí! ¿Quieres que mejor verde o Juanita? ¡Verdad! ¡Yo me dejo Juanita! ¡No! ¿Tú estás enojado con Juanita, verdad? A ver, ¿Dani le gusta más? ¿Vere? ¡Veintitrés! ¡Ah! ¡Dani y Vere! ¡Mateo! ¿Qué te gusta más Juanita o Vere? ¡Vere! ¡Soy bañando! ¡Soy bañando! ¡Vere! 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 ¡Vanita! ¡Vanita! ¡Sí! ¡Vanita te quiero mucho con él! ¿Y por qué te has enojado con él? Con ella. ¿Dónde? No, la digo en dros. ¿Con cabeza o sin cabeza? Con cabeza. A ver. No, mejor sin cabeza. No, mejor con cabeza. ¡Vere! Nosotros hemos vuelto a los extensibles. Sí, como ya nos dieron a mis señores, las fotos de los extensibles. ¡Psss! ¡Mmm! ¡Ay, Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hermano! ¡Te llevo los tratos! ¡Qué fuerte es! Pero no me llevo a jugar más de juntos. ¡Ya vamos a ganar los campeonatos! ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Me viste? No, porque no se pierda. ¿Es en tu casa? No, que no come. ¡Papa! 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 es la única que no te has dado con con lo regular siempre la única abre ya casi nos acabamos esta ¡Henano! ¡Henano, huelga! ¡Henano! ¡Henano! ¿Otra? ¿Puedes ganar algo? No, ¿qué es lo que me gusta? ¿Me lo puedes ganar? ¡Puedo comprar! ¿Quién partí a hacer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, feliz! ¡Henano! ¿Acá yo se nos gusta comprar esto? ¿O te quiero? ¡Sí! ¡Ya se nos ha preparado mi carne! ¡No me ha preparado mi carne! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me ha preparado mi carne! ¡Ya la preparé, es mía! ¿Tú también quieres otro taco, Mateo? ¡Sí! ¿Mateo, quieres otro taco o ya no? ¡Ya no! ¿Ya no? ¡Sopa! ¿Quieres más zapatos? ¡Sí! ¡Sopa! 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 ¡Oye! 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 ¿Qué impecable? ¿Ya no quieres más taco? ¡Oye! ¿Tú quieres otro tanto? ¡Perfa! ¡Ah! el poder concedido de atacar a mis hijos yo